Una familia de vendedores de flores se llevó tremendo susto luego de que la camioneta en la que viajaban chocó contra otra camioneta y provocó que volcara. El percance automovilístico ocurrió la mañana de este lunes cuando a través del sistema de emergencias 911 reportaban que se había registrado el accidente en el boulevard Jesús Varela Rico frente a Plaza Mueblera. Para médicos se movilizaron inmediatamente localizando en la lateral una camioneta Ford F-150 la cual estaba volcada con las llantas hacia arriba. De entre los fierros retorcidos sacaron a tres mujeres, entre ellas dos menores de edad, y el conductor que presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol. Al brindarle los primeros auxilios todos los ocupantes salieron bien librados, por lo que no fue necesario llevarlos a un hospital. Mientras que el conductor fue llevado a certificar a la prueba de alcoholemia las instalaciones de la policía vial. En tanto, el otro vehículo involucrado es una camioneta Toyota Tacoma, propiedad de la empresa Materiales Rivera, la cual quedó destrozada de la parte lateral derecha. Personal de la policía vial se encargó de efectuar el peritaje correspondiente para desdindar responsabilidades.